...cuando va al frente. Rodríguez abre por la banda, llega hasta la línea de fondo, Lupe Clemente mete buen servicio... ¡Gol! ¡Golazo! Apareció Chaurani como la firma prácticamente de Taquito, remata y levanta la pelota, bombea a Fernando Hernández y mejor no podía... ...por parte de Axel Grijalva que lo trata de llevar a su lado derecho para que no tenga la necesidad o la intención de pegarle... ...y es ahí cuando se delante, mira, pica primer poste y hay un rozón y ese rozón hace que entre a portería... ...muy desconectada, muy poca coordinación, muy fríos por parte de Raya 2 y bien por parte del equipo de Zacatecas que ya lo he intentado...